La provincia de Cádiz estará representada en el Campeonato Mundial de Deporte para Todos, que se va a celebrar en Yakarta el próximo mes de octubre. Hasta allí viajará, con el apoyo de la Diputación, una delegación de la Asociación Ampei, que trabaja la integración a través del deporte. La joven espereña Ana María Valle ha sido invitada a participar en la competición de Nihon Taijitsu, en una demostración más de superación y esfuerzo. El 4 de octubre partimos hacia Yakarta para, como decía antes nuestra diputada, dejar el nombre de Cádiz grabado allí en el mapa y grabado en la mente de las personas, que en Cádiz, en la punta más lejos de España, vamos a hacer lo más grande, que es llevar el deporte para todas las personas con discapacidad, y para que vea la gente que el no moverse y el quedarse en casa estancado es solo una excusa. Una persona con una movilidad muy reducida va a recorrer medio mundo para demostrar lo que es capaz, no discapaz, capaz de hacer delante de tanta gente. La Asociación Ampei tiene una larga trayectoria, viene organizando distintos torneos, campeonatos, promoviendo el deporte inclusivo para todos y todas, y este es un nuevo reto, es un nuevo reto del que estamos absolutamente contentos de poder respaldar desde la Diputación. La representación de Ampei no solo va a competir en Yakarta, además la organización ha invitado a sus responsables a impartir una masterclass acerca de su actividad en la provincia de Cádiz.